La situación con Venezuela es una situación que es sumamente difícil. Tenemos un régimen a cargo de un usurpador que es Nicolás Maduro Moros, que ya no es el presidente de Venezuela, pero que está aferrado al poder con el apoyo del ejército. Por otro lado, Costa Rica ha reconocido, como otros estados lo han hecho alrededor del mundo, al presidente Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela. Quizás debimos de haber dejado un consulado, pero hasta donde entiendo, eso no fue posible porque Venezuela puso condiciones para mantener un consulado en Venezuela, en Caracas. Y eso nos obligaba, si aceptaban ellos que tuviésemos por lo menos un funcionario consular allá, tener acá a los funcionarios del régimen de Maduro. Los diplomáticos lo que vemos es que ha habido quizás poca acción en las últimas semanas de parte del gobierno de Guaidó. También vemos que hay alguna inacción de parte de la oposición venezolana. Si no hay una oposición férrea, si no hay presión internacional fuerte, esos regímenes van a seguir ahí todavía un tiempo más. ¡Gracias!